En Coca-Cola, sabemos que el agua es un recurso esencial para la vida y un derecho universal. Por eso, nos comprometemos a mejorar su calidad y disponibilidad en las comunidades en las que operamos. Desarrollamos 209 proyectos de reducción, reciclado y reabastecimiento de agua en 61 países. En la Argentina, trabajamos en tres focos. Reducir el agua que usamos en la fabricación de nuestros productos, reciclar los efluentes del proceso productivo y reabastecer el agua que usamos en nuestros productos y procesos productivos a las comunidades y a la naturaleza. Por eso, desarrollamos diversas iniciativas para brindar acceso a agua segura en las comunidades donde operamos. Así, llegamos a la cuenca del río Chubut, en la Patagonia Argentina, para apoyar, mediante un aporte de la Fundación Coca-Cola, el trabajo de The Nature Conservancy, una organización internacional que busca conciliar el desarrollo con el respeto por la naturaleza, protegiendo áreas naturales que generan beneficios a las personas. Factores como el cambio climático, el crecimiento demográfico, el desarrollo urbano e industrial y la aplicación de prácticas agrícolas y ganaderas no sustentables amenazan las reservas de agua. TNC opera en las grandes cuencas hídricas teniendo en cuenta el consumo humano, las actividades productivas y las zonas a conservar por el valor de sus servicios ecosistémicos, junto a diversos actores locales y con el propósito de conservar las cuencas fluviales y el agua dulce, TNC creó la Red Ecofluvial de la Patagonia y un laboratorio técnico en la ciudad de Puerto Madryn. En este marco, nosotros, desde Coca-Cola, nos sumamos para avanzar en el diseño de un plan de manejo a 20 años para la cuenca del río Chubut. El plan contempla tanto la creación o acondicionamiento de la ingeniería gris como la ingeniería verde, en la que TNC es experta. El plan permitirá proteger con ingeniería verde 600 kilómetros cuadrados de tierras, mejorar la calidad del agua y disminuir entre el 10 y el 15% los costos de tratamiento de agua, prevenir inundaciones y sequías al regular el caudal, abastecer a los 125.000 vecinos que habitan la cuenca. 32 millones de metros cúbicos por año de agua serán regenerados, lo que equivale al consumo anual de una ciudad como Neuquén, de 219.000 habitantes. Planes tan ambiciosos como este requieren del compromiso de todos, usuarios, autoridades, productores agropecuarios, industrias y habitantes. Por eso en Coca-Cola compartimos con TNC el desafío de inspirar el compromiso de todos para generar en cada proyecto mejores condiciones de acceso al agua en la Argentina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!